Todos los días la misma historia. ¿Qué hay para cenar? ¿Se le olvidó descongelar la carne? ¿Comerá comida congelada nuevamente? ¿Comida rápida una vez más? ¿Y la molestia de lavar las ollas? Pues bien, esos días se acabaron. Les presentamos el revolucionario Flavor Wave Turbo. El verdadero y magnífico horno que cocina su comida fresca y congelada a la perfección. Y tres veces más rápido, con menos grasa y sin la molesta limpieza. Con el Flavor Wave Turbo, puede sacar su corte de carne favorito del congelador y en poco tiempo estar disfrutando de su platillo favorito. El Flavor Wave es tan versátil que hornea, asa, rostiza, tuesta, cocina a la parrilla, al vapor, dora, fríe, recalienta y más. Ya no tengo que preocuparme por sacar algo del congelador y descongelarlo todo el día para poder cocinarlo. Con el Flavor Wave, solo lo saco del congelador. Es muy rápido, fácil y sabe muy bien. No utilizo grasa ni aceite en el Flavor Wave Turbo. Y es sorprendente porque no se necesita. Se cocina con su propio jugo. No se le necesita agregar nada. Es sencillamente estupendo. El secreto detrás de Flavor Wave es su combinación única de calor halógeno, tecnología de convección e infrarroja que cocina rápido, uniformemente, de adentro hacia afuera. Es el mismo sistema de alta tecnología utilizada en los restaurantes cinco estrellas. Y usted puede tenerlo en casa. Al cocinar de manera tradicional, su comida nada en grasa y aceite. Pero el sorprendente Flavor Wave cocina sin agregar grasa o aceite. Además, su flujo de aire circular hace descender la grasa, haciendo su comida más ligera y saludable que nunca. Y lo mejor es que al terminar de cocinar, se limpia solo. Es por eso que el Flavor Wave recibió la certificación americana de aprobación. Rostice jugoso pavo, deliciosos filetes, pollo al horno, cocine a la parrilla suculentos mariscos, horne roles de canela en minutos. Ahora cualquiera puede preparar saludable y deliciosa comida que luce increíble.